Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Pepillo Origel exhibe el menosprecio que sufrió Silvia Navarro en casting. La actriz Silvia Navarro habría vivido una situación sumamente incómoda en el medio artístico pues, supuestamente, sufrió un trato despectivo durante el casting de un proyecto en el que deseaba participar. El suceso fue revelado por Juan José Origel durante el programa Con Permiso. El presentador contó que Silvia Navarro había acudido muy animada al lugar del casting, en donde toda la ilusión se le fue al toparse con personal que demostró lo poco comprometido que está con su trabajo. Lo anterior, porque la persona que se encargó del casting no la reconoció y no tenía ni idea de su trabajo, hecho que le ofendió. Al llegar al sitio, Silvia Navarro fue interrogada de una manera hasta grosera. Así lo contó Pepillo. Si tú estás en esto, tienes que saber quién va a hacer casting. Le dice. ¿Su nombre? Oiga, ¿y qué ha hecho? ¿En qué ha trabajado? Silvia Navarro respondió un tanto confundida a aquellas preguntas. Sin embargo, decidió continuar con la entrevista. Pero en la siguiente etapa del casting Silvia, se encontró con otra persona que le preguntó. ¿Y ha sido villana o protagonista? Ante estas preguntas, Silvia Navarro decidió retirarse. Hasta el momento se desconoce si Silvia Navarro continuará en búsqueda de un nuevo proyecto tras este trago amargo. Cabe recordar que Silvia ingresó el mes pasado a Telemundo, casi al mismo tiempo que Ariadne Díaz, y ambas se sumaron a la producción 100 días para enamorarse. Suscríbete y activa la campanita para más videos.